Seguidores de Alianza Informativa, tengan ustedes muy buenos días. Seguimos recorriendo los diferentes puestos de votación en la capital cordobesa, en lo que es la segunda vuelta electoral, en la que se elegirá al presidente de la República. A esta hora nos encontramos a las afueras de la institución educativa La Rivera, ubicada en la margen izquierda u occidente de Montería, donde hace contados minutos estuvieron efectivos del CTI y de la Fiscalía indagando las presuntas irregularidades que se habrían dado al interior de esa institución en relación a un presunto fraude electoral. Estos dos funcionarios del CTI, en compañía de los uniformados de la Policía Nacional que se encuentran en este puesto de votación, hicieron un recorrido muy minucioso y pormenorizado en todas las aulas que están funcionando como puestos de votación, como mesas de votación, indagando este posible fraude, repetimos, que se habría cometido en la institución educativa La Rivera, ubicada en la margen izquierda de Montería. Estos dos funcionarios del CTI, junto a los uniformados de la Policía, se quedaron por espacio alrededor de una media hora en este sitio de la capital cordobesa indagando si esto era cierto o falso. Hicieron un recorrido por las diferentes mesas y terminado ello, se retiraron. Esa es la información que se tiene a esta hora precisamente desde este punto.